Buenas noches. El volumen con un himno en la garganta de los compiladores José Antonio Baujín y Mercy Ruiz fue presentado hoy durante el espacio sábado del libro desde la calle de Madera. La cita constituyó otro de los homenajes a los ocho estudiantes de medicina a 150 años del fusilamiento. Asistieron al encuentro los compiladores del texto Pedro Pablo Rodríguez, Premio Nacional de Historia, Daniel Medina, Vicepresidente Nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios y otros invitados. Con un himno en la garganta, es un libro basado en la película Inocencia del realizador Alejandro Gil. La presentación formó parte de la clausura del Festival Universitario del Libro y la Literatura. La decimocuarta Bienal de La Habana ocupa 35 artistas visuales de Cuba que unirán sus poéticas en la muestra Islas, dedicada a Belkis Ayón y Reinaldo López, figuras claves en las artes visuales de nuestro país. De acuerdo con sus organizadores, el proyecto rendirá homenaje a la vida y obra de López, integrante de la vanguardia pictórica nacional afincada en la recreación de tradiciones populares de origen africano. También a la notable grabadora Belkis Ayón, quien registró en sus colografías los misterios de la sociedad secreta Abacuá. La muestra será inaugurada el 9 de diciembre en el Centro Experimental de las Artes Visuales José Antonio Díaz Peláez. Y el saxofonista cubano Michelle Herrera se presentará este domingo de manera online en el evento internacional Culturas 360 grados. La cita resulta un compromiso solidario de nueve festivales de todos los rincones del mundo para reconstruir y continuar la diversidad artística. Más allá de una celebración musical virtual, Culturas 360 grados, es una iniciativa global que conecta diversas audiencias en los cinco continentes y brinda oportunidades para que artistas destacados actúen y colaboren internacionalmente. Y con esta información yo me despido. Pasa un excelente fin de semana. Buenas noches.